Música Ya no tardan en llegar la jefa y tienen que encontrar todo ordenado Así es que Yuli y su nuevo agarre ¡Ejo él! Se llama Michael y nos está haciendo el favor ¡Aaah! Yuli y Michael entonces tienen que armar las mesas de vacunación Sí, por favor Todo bien ordenado Vaya, vaya, vaya Tío Pepe Tú tienes que ir sacando las cajas Pero las que hemos separado, no te vas a confundir Enmedia, enmedia Así es tonto Habla Tú te encargas de pegar el material gráfico Inmediatamente Vaya, vaya, vaya Abuelita, un ratito Abuelo, tú te encargas de la parte lúdica Tú que eres el secretario de juventudes Te encargas de eso, ¿sabes qué hacer, no? Sí, está claro, joderita Ahora sí, abuelita Tú te encargas de convocar gente A ver, preparaba algo, cómo va la cosa Señores y señor Perdón, nietecito, pensé que estaba parado Ay, ay, ay Mejor esa ahí afuera, ¿eh? Ya Falta, ¿eh? ¿Y yo? Eh, Pepe, mandar, no, mape Ahí está Ahí está ¡Pim! ¡Listo! ¡Ya están todas! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver Ahora sí, abuelita Quiero escuchar un poquito de tu flor, Pepe A ver si... Vamos, abuelita Si lo haces o no A ver Vecinos, vecinas Vengan a la gran campaña de vacunación Es gratuita Sí, así como lo oyen No paguen ni un sol Esta campaña es gratuita para usted Su salud está primero Marjorie Manrique Y la campaña Cutra lo saben Vecinos, vecinas ¡Vengan ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, ay, bien! ¡Bien, por favor! ¡Venga, venga, venga! Ahí está llegando, está llegando, está llegando Macunín, Macunín ¿Qué estás poniendo? Toma el asiento, por favor Bienvenido, bienvenido Míralo de dónde sale Para de arriba abajo con el pata ese La verdad es imposible ¿Pero qué nuevo escándalo es este? Eh, esta es una campaña de vacunación gratuita, señor Diego ¿No ve? ¡Vacunación gratuita! Sí, y también tienes derecho a participar, ratatúila Es contra la influencia Influenza será animal Y no pienso participar de este circo Oye, ¿cuál circo? Esto se llama política, oye Que ustedes son unos hallayeros ignorantes, por favor ¡Llegó la jefa! ¡Lo preparamos para recibirla! ¡Llegó la jefa! ¡Señores y señores! ¡Llegó la única, la insuperable, nuestra candidata favorita! ¡Major Iván Ríke! ¡Aplausos, por favor! ¡Ya llegó! ¡Ven a recibirla! ¡Major Iván Ríke! ¡No se casa con nadie! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Nuestra señora! ¡La señora más maravillosa que Diosito más atrae de la vida! ¡Voy a llorar! ¡Aplausos! 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 Todo en orden, jefa La zona está peinada ¿Esa es su seguridad personal? Mejor sería un mono con metralleta Ya, dale, 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 hermanito Ya, yo... Ella ya sabe cómo proceder con la denuncia Ya, ahora coordinamos Luego Chao Jefa, ya pueden empezar, ¿ah? Sí, gracias Mira, cuando quieran Gracias, Joel ¡Ah, qué bonito! ¡Señores y señores! ¡Marjorie Manrique! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Marjorie del Perú! Voy a necesitar algunas fotos para las redes ¿No? Ya, sí, no te rupes Ok, bueno, empecemos Eh, primero que nada Quiero empezar agradeciéndole a mi equipo Gracias, sin ustedes Mi objetivo de ayudar a la gente desinteresadamente sería muy complicado ¡Gracias! ¡No! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Ah, en segundo lugar! Este hermoso evento es el ejemplo perfecto de lo que podemos lograr con honestidad y trabajo en equipo ¡Dos pilares principales de nuestro partido! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! Y estoy segura que ustedes apoyarán en las próximas elecciones Bueno, sin más doy por iniciada la campaña de vacunación ¡Grac... ¡Gratuita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Marjorie del Perú! El primer paciente, por favor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dogil! 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 Estoy muy orgulloso de ser el primero que se va a vacunar ¡Vamos a vacunar! ¡Gracias! 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 ¡Dogil! 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 ¡Desagente! 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 Hola 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 Permisito, permisito, permisito ¿Ah? Ah... Señorita, señorita Marjorie Estas vacunas están vencidas ¿Qué? Toditas están vencidas Ni un hito se salva San Juan bendito, Julie Menos mal que te has dado cuenta Si no, imagínate lo que pudo haber pasado No, 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 no Yo no me voy a quedar de brazos cruzados Llegaré al fondo de este asunto Y encontraré a los responsables ¿Seguro han sido sus opositores? Probablemente Sí, pero no se preocupen Que yo encontraré a los culpables Porque yo no me caso con nadie ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Maioría del Perú! Lo importante es que quiso ayudarnos Tuvo esa gran intención No, linda, no Estoy indignada, estoy indignada Porque toda esta gente se quedó Sin vacunarse por culpa de unos miserables Pero... Pero... Bueno, ni modo Tendré que dar por... Concluida la campaña de vacunación ¡No! Con el dolor de mi corazón Pero, 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 pero No, no Antes, antes de que desarmen todo esto Podemos... Podemos tomarnos una foto ¿No? Para, 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 para apuntarlo con la denuncia Ah, ya Sí, sí Pero, pero poseemos como, como cuando, cuando no nos habíamos enterado que las vacunas estaban vencidas Así todos felices, llenos de alegría ¿No? Pero no debería ser más bien lo contrario No, no, no No, no Don Gilberto Tenemos que demostrar que ante la adversidad nosotros resistimos ¡Wow! Eso, eso es increíble ¡Qué inteligente es la señorita Marjorie! ¡Por mi madre! ¡Ella es, aquí está, Marjorie del Perú! ¡Ella es, aquí está, Marjorie del Perú! ¡Muchas que necesitábamos, men, fila! ¡Organízalos, organizalos! ¡Ya, los organizo, ya! A ver, a ver, no ha pasado nada, ya, nos organizamos, vengan por acá, tomar la fotito ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vente, vamos a hacer la finta! ¡Julie! ¡Michael! Ven, 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 para que pongan la inyección, vamos a hacer la finta, vamos a tomar la finta Yo voy a tomar la fotito del güero que no ha pasado nada ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! Todos sonrientes, ya ¡Hoy es un día importante, un día de júbilo! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, 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 a ver ¡Michael! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Vas, eh? ¡Ahí, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Sonrientes! ¡Ahí estamos todos! ¡Echale! ¡Qué muy bien! A ver, yo también quiero salir, ¿ve? A ver, a ver, a ver, salpi Pepe, Pepe Sí, capa, dígame Ayúdame, por favor, vamos a llevar las vacunas a mi casa Eh, tengo que devolverlas Enseguida Coordíne el envío a provincia y hay que cambiarle la fecha de acogucida Como se ordena Y claro, si necesitas un agente de viajes, me llamas Muchísimas gracias por tu tiempo Ay, Dios ¡Mapi! Ma Estoy con Tito Me dijiste que ibas a la casa de Antonella Ma, tenías que decirlo, tenías que contarle Eh, Lorena Estoy aquí para lo que necesiten Hola, Tito Mira, no te ofendas, pero Nosotras podemos salir solas de esto Mamá, escúchalo, ¿puedes escucharlo al menos? Mira No tienes por qué pagar este hotel Pueden venir a vivir a la casa No, gracias Ay, ¿por qué eres así? Porque no estaríamos cómodas ahí ¡Claro que sí! Por favor, Tito En tu casa viven como diez personas ¿Sí? ¿Y? Que, mira Yo te lo agradezco muchísimo Pero estoy acostumbrada a mi independencia Y no me sentiría cómoda Con que estuviéramos durmiendo Con una persona que recién conocemos en el mismo cuarto Escucha Ustedes tendrían un cuarto para ustedes dos solas Nosotros ya vemos cómo nos organizamos ¿Ya ves? No Mira, en la casa siempre hay sitio Cuestión de ver cómo, ¿ves? Nos repartimos los cuartos En fin Mira, la única pleitista era Teresa Pero ya se mudó Sí, mamá, por favor Es la única opción que tenemos Venga, venga, venga Ella es tu nueva jefa ¿Qué? ¿Pero quién es? Es Marjorie Manrique Es una política exitosa Voy a hablar con ella para que te dé trabajo Y lo voy a hacer porque Ella se preocupa por los más necesitados Bueno, pero Maripaz y yo no entramos en esa categoría De los más necesitados Bueno, mamá En este momento Creo que sí pertenecemos a los más necesitados No, no, Maripaz No pertenecemos ¡Familia! Hola a todos ¿Y las computadoras? Nos van a traer mejores Aguántase, ¿van de viaje? ¿Por qué no me has avisado, compadre? No, no, Pepe Familia Tengo un anuncio que hacerles Mi hijita y su encantadora madre Se mudan a la casa Te dije que no era buena idea Espera Por un inconveniente ya Ya no pueden vivir donde estaban antes Y lo peor es que A Lorena la botaron de su chamba Sí Lo de la casa ya nos lo esperábamos Pero Lo del trabajo Sí nos agarró frías ¿Y quién has sido ese desgraciado Que te ha despedido tan intempestivamente? Francesca Maldini Es como nosotros nos votó como a perros de su jato Entonces, familia ¿Qué dicen? ¿Les abrimos las puertas de nuestro hogar a la chica? ¡Y no, bache! Esa pregunta ni se pregunten ¡Bienvenidas, pues! Te lo dije Muchísimas gracias Igual Solo va a ser por un tiempito En lo que consiga trabajo Pero si se convierte en un tiempazo No pasa nada, ¿ya? Solo una duda ¿Dónde van a dormir? Olinda, ¿en dónde más? En el cuarto de la Charo ¿Y yo? ¿Tú puedes ocupar la cama de la Tere? Solo si eso te parece bien Sí, claro No hay ningún problemita, está bien Muchas gracias De verdad que nos están salvando la vida Sí, es sencillo y es un poco antiguo, pero es acogedor y tiene su encanto, ma No me voy a acostumbrar, Maripaz Ah, yo también me sentí así la primera vez, pero luego me acostumbré, así, el toque Aparte que los Gonzales tienen sus cosas, pero son súper chéveres No, son súper chéveres, pero este cuarto no tiene closet ni baño No tiene closet ni baño, pero tiene una vergencita súper bonita, una tabla de planchar Y un cuadro súper bonito de flores Ay, te amo, mi amor Y así va ¿Qué es esto? A partir de ahora, quiero colaborar con los gastos de la bebé Tito Tú lo has hecho sola por mucho tiempo y ya es hora de que yo también me moje Con dejarnos vivir aquí ya es bastante No, no, no No, no me vas a convencer Además, yo tengo un gran trabajo con la señorita Marjorie Mira, ahí hay suficiente para el colegio, los gastos de nuestra hija y... Bueno, y si te sobra, pueden irse de shopping y relajarse Esto va a alcanzar para el colegio y eso ¿Pero en qué colegio la has puesto, insensata? Es más de lo que cuesta el instituto de Jimmy Perdón, yo pensé que mi liquidación iba a ser más felizmente y ya está en quinto Ya, 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 ya Está bien, no te preocupes, yo le voy a pedir a la señorita Marjorie que me adelante lo de la otra semana ¿Qué pasa? Que después de todo no fue tan mala idea buscarte después de 16 años Gracias Estoy tratando de ser fuerte para no derrumbarme delante de Maripaz Bueno, pero en algún momento vas a tener que dejarlo salir, ¿no? Tienes que meterte tu moqueada De lo contrario es como un estreñimiento emocional Tienes que liberar a la nutria para poder continuar Ay, mi Dios Yo creo que con eso estamos A ver, ¿puedo ver cómo quedaron? Sí, claro Yo voy a ir a ver la respuesta del carro y se me paro ahí Dale, dale, dale Hermano Chao, hermano Cuídate Oye, estás muy bien, ¿ah? Sí, hubiesen quedado mejor si hubiese tenido más tiempo Bueno, y si hubieras tenido mejores modelos también Oye, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Escuché por ahí que regresaste con Laia Estamos saliendo A ella no le he tratado mucho, pero al idiota del papá No, se llevan fatal Ah, ¿sí? Bueno, no me extrañaría que le hayas hecho alguna canallada a la mamá, ¿no? Sí, bueno, ella lo odia ¿La conoces? No, nunca la he visto Pero Laia a veces me cuenta un poco de ellos Sobre todo del papá Nada bueno, supongo, ¿no? No, la verdad es que no le he preguntado mucho Pero entiendo de que él es un poco complicado Tuvo un problema en España y por eso vino a Perú ¿De qué ciudad son ellos? Tarragona Iñaki, hermano Sí Te molesto porque tengo información nueva Sobre el cretino ese que investigaste la vez pasada Xavi Sanz Antes de empezar Quiero expresarle al profesor Xavi Nuestro gerente de relaciones comunitarias Mi más sincero agradecimiento y felicitación Por haber resuelto tan eficazmente Los conflictos en el sur Gracias a tu dedicación y habilidad Podemos ahora continuar los proyectos sin mayor problema Excelente trabajo, Xavi Bravo ¿Qué haces acá? ¿Qué es este sujeto aquí? Por favor, retírese Te cierro en la boca ¿Mas tolerías conmigo? Discúlpeme, doctor Cross Pero estoy muy seguro que lo que tengo que decirle le va a interesar mucho ¿Qué haces aquí? Debe venir a hacer justicia Escúchame una cosa, justiciero Estás en una casa de propiedad privada Así que retírate o quieres que llame a seguro Pacho, ¿dónde estás? Pacho, pasa Señores, les pido mil disculpas Por haber irrumpido de esa manera en su oficina Pero tengo algo muy importante que decirles Acerca del señor Xavi Sanz Puyol No me digas que el españolete tontorrón Tiene su pasado oscuro No solo su pasado lo condena También su presente Y su futuro es totalmente incierto Vamos a ver Realmente yo no sé qué quiere este tipejo aquí Porque lo que está diciendo son tonterías, mentiras Por favor, Francesca, no lo creas Porque todo lo que dice son mentiras ¿Mentiras? ¿Y qué me dices de tus denuncias en Tarragona? ¿Tienes denuncias? Por supuesto que no Quizás no sea tu nombre el que figura en las denuncias Pero todas las fotos coinciden Jordi Kams Y la lista de alias y denuncias es extensa La mayoría son por estafas de poca monta Haciéndose pasar por empleado público Profesor de historia Antropólogo ¿Les suena conocido eso? Eh, a ver, un momentito, un momentito, sujetito Esto, esto, esto Son falacias, calumnias Que se lo está inventando todo ¿Por qué? Francesca Yo estoy con Charito Y por eso tú traes tu movida Viniste a Lima huyendo de demasiada gente Y demasiadas deudas Viniste a Lima pensando que aquí podías rehacer Tu pasado delincuencial Buscando nuevas víctimas para tus mentiras Mira Aquí ya intentaste desacreditarme en un momento Y no lo conseguiste ¿Eh? Porque no lo van a creer, ¿no? Ahí te toca flautas No me digan que lo van a creer Yo creo que eso es exactamente lo que está pasando ¿Estafaste una ancianita de 80 años? Mira, aquí la sigue estafando Perdón Francesca, por favor Tú sabes que yo soy un hombre de paz Y si tú me lo pides Reviento a este tontorrón Inmediatamente ¿Estafaste una congregación religiosa? ¿A las hermanas del perpetuo periodo? Jamás ¿Y el club social deportivo para niños con necesidades especiales? No, 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 no ¿Por tu culpa se cerró la casa de acogida de perros sin dueño? Por favor, profesor Diga algo en tu defensa ¿Y qué va a decir? ¿Que todo fue un complot? Hasta que no se esclarezca este asunto Lo invito a retirarse de la corporación La verdad saldrá a la luz Van a ver ¿Te puedes quitar, por favor? Deja que salga, Diego ¿Para qué? ¿Para que haga sus maletas y huya sin rendir cuentas? Francesca Lo que está diciendo este tipejo Es todo mentiras Falsedades, por favor No, no, no Todas las denuncias son legítimas Todas estas personas Alegan haber sido estafadas Con altas sumas de dinero Es una rata de dos patas Un abesado estafador Faltito delincuente Francesca, por favor, escúchame Ese tipejo Solo se quiere vengar Porque su ex mujer Me prefirió ¿Venganza? Sí Eso no te lo voy a negar Pero ya es hora que dejes de engañar a la gente Todos esos títulos profesionales que dice tener el profesor son puras patrañas Mira, cállate, anda Por favor, que te voy a reventar Averigüe en todas las universidades donde supuestamente estudió Y resulta que nadie lo conoce Ahí están las cartas de todas las universidades negando algún vínculo con él Pachito, apechújelo a ese español El profesor solo terminó la secundaria Y actualmente es intensamente buscado por la policía española Por favor Por favor, déjenme decir estupideces Quita Quita, quita, quita Con torno Tranquilo, permiso, permiso Espacito El tiempo me dio la razón Yo tampoco le creí a ese chigoló Cierra la boca, Bruno Ahora voy a hablar yo Te di un techo donde dormir Te di un trabajo digno Otra vez me equivoqué Francesca, por favor, por favor Por favor, no creas a este sujeto No me demandes Por más que llores, supliques, chilles, patalés Vas a terminar en una cárcel Tengo algunos amigos presos que te van a dar una muy calurosa bienvenida Yo no volver a estar en la cárcel en la vida El pez por la boca muere Qué grandísima decepción Qué grandísima decepción Oye, de verdad, que me vas a sacar el hombro, por favor ¿Me puedes soltar un poquito, de verdad? Por favor, te lo suplico Está bien, lo siento Muchísimas gracias, usted es muy amable Francesca, Francesca, una ambulancia Urgente, una ambulancia Francesquita, ¿qué te pasa? Francesca, ¿qué tienes? Francesca, ¿qué te pasa? Francesca, Francesca, ¿qué te pasa, mi amor? Francesca ¿Esa es la corporación Martini? Sí, sí, sí Oye, qué bonita moto, ¿no? Sí, tengo un pedido para el señor vino que... ¡Te estás esperando! ¡Maldita sea, lo perdimos! No dejaré que este tipo se salga con la suya ¿Y tú por qué lo soltaste? Es que me lo pidió con tanta amabilidad Chicos, perdón la demora, llegó tarde, pero es que tenía un cachuelo No te preocupes Pero la próxima vez que faltes, te vamos a descontar ¿Qué me van a descontar ustedes? Parece que no se ha enterado, ¿no? Habrá que ponerlo al día ¿Enterado de qué? ¿Qué ha pasado? Estás ante los nuevos encargados del Francesca Oye, no seas payaso, ¿ah? ¿Dónde está Laia? Francesca la despidió y nos dejó a nosotros a cargo de la cocina ¿Francesca despidió a Laia? Así es ¿Por qué? ¿Por qué? Laia Los chicos me contaron sobre Francesca Y me hables esa mujer ¿Sabes? Pongo la oreo Me contaron sobre tu papá y algunas estafas Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi padre nunca es quien dice ser Y yo siempre he intentado huir de él, ¿sabes? Pero es que me persigue, tío, me persigue Y es que no tuve el valor de desenmascararlo ¿Y qué ha pasado? Que explotó ¿Y quién me ha salpicado? ¿Por quedarte callada? Sí, Cristóbal, por quedarme callada Es que Francesca encima piensa que estoy compinchada con él Yo no sé Qué va a ser de mí en este país No, pero tú no te puedes ir Es que no tengo más alternativa, Cris A menos que ¿Que qué? Que te vengas conmigo a España Y que empecemos una nueva vida juntos Ay, ¿quién será esta hora? ¿Sí? ¿A quién busca? ¿Me has oído? Sí Pero... No, pero nada Este último tiempo, ¿cómo lo hemos pasado? Muy bien, ¿sí o no? Sí, pero... ¿Otra vez no, Cris? De verdad, no hay pero que valga Es que no entiendo la desesperación, Laia Parece como si estuvieras huyendo Es que estoy huyendo O sea, lo que te quiero decir es que Nada ha salido como yo esperaba Y ahora sin trabajo, pues es que aquí No tengo nada que hacer Lo único que me ataque a Perú eres tú Francesca no puede ir por ahí Cerrándole las puertas a quien le cae mal No, esto tiene que saberse ¿Tú eres tonto? Que Francesca es una tía muy poderosa Que ni tú ni yo tenemos los medios Para enunciar y para que la gente sepa cómo es Sí, bueno No sé si aguante trabajar para ella Por eso te lo estoy diciendo Vente conmigo Además ¿Te gusta Barcelona? Esos eran otros tiempos, Laia Ahí me gastaba la plata de mi papá Que me mandaba para estudiar Vivía como un rey Y ni siquiera me matriculaba La culpa, la culpa Cris, no estuvo bien lo que hiciste Pero es que ya has pagado por ello Sí, bueno Cuando mi papá se enteró No sabes la culpa que sentí Vale Lección aprendida ¿Qué haría ahí, Laia? ¿En qué trabajaría? Pues de mesero Como aquí Y tengo unos amigos que podrían ayudarnos Tendríamos un techo Cris, no sería fácil ¿Cómo? Pero es que tenemos que ir poco a poco apañándonos Cris Es que no puedo irme sin ti De verdad que no No hay mucho que pensar, Cris ¿Conoces Barcelona? ¿Te gusta? Sí, pero Sería gastar todos mis ahorros Y empezar de cero Bueno, es un tiempo de sacrificio Pero luego incluso podrías apuntarte, no sé A una escuela de fotografía Hay muy buenas, tú lo sabes Tienes razón Ok Ok, ok, vamos Vamos Voy a hacer mis maletas ¿Crees que podamos conseguir un vuelo para hoy? Sí, yo me encargo Yo me encargo Y tampoco llaves mucho Porque si hace falta algo Pues lo compramos allí Ok, perfecto ¿Sí? Listo, entonces Nos vemos Sí ¿Necesitas que te pase el número de pasaporte? Ay, sí Por mensaje, porfa Ya, listo Ahí te lo puedo Gracias Ojalá que nadie le cuente Que Francesca me ha anunciado ¿Vuelos? A Barcelona Listo No necesito más O sea, ya es verano, ¿no? Ya Aló, Ale Te lo voy a decir sin anestesia Me voy a Barcelona ¿Qué? ¿Cómo que te vas a Barcelona? Sí Laia me convenció para que vaya con ella ¿Se va? Francesca la despidió ¿Por qué? Resulta que el papá de Laia Era un estafador en España ¿Qué me estás diciendo, Cristóbal? Sí Y Laia tiene miedo De que Francesca le cierre Todas las puertas De todos los restaurantes de Lima Bueno, es capaz ¿Pero tú qué tienes que ver con eso? Yo no puedo seguir trabajando Con alguien así Y allá también puedo trabajar Como mesero Y también puedo estudiar fotografía Que es lo que tanto me gusta Tienes razón Bueno, pensándolo bien Allá vas a estar mejor Y lejos del loco ese Que sigue suelto ¿Y de Yuli? ¿Cuándo te vas? Queríamos viajar hoy día ¿Hoy? Pero, Cristóbal Ni siquiera voy a poder Darte un abrazo Yo sé Pero será una buena excusa Para que me lo des por allá Te amo, hermana Meguiza Yo también te amo, hermana Meguiza Amor, ¿qué pasó? Cristóbal se va a Barcelona Con el año Hola, Petri Mitri Hola ¿Se puede? ¿O estás ocupada? Estoy ocupada Pero siéntate O tienes miedo Que te atrape el loco Oye, no me digas eso Me hace sentir como un cobarde Ay, perdóname A veces me pongo muy opa Fue un chiste malo, ¿no? Perdón Perdonada Me da tanta rabia Que mi vida haya cambiado Por ese psicópata Te entiendo No es para menos Todas las noches Le pido a la virgencita Que lo atrapen Yo creo que muy pronto Vas a recibir la buena noticia Gracias Aló, Jimmy Primo Y ese milagro que me llamas La verdad Es imposible Madre mía A Francesca le va a ver salir Con las maletas Le va a preguntar Oye, ¿a dónde vas? Y va a ir a Barcelona con Laia Me tengo que largar de aquí Cuanto antes Lo mejor será Que yo vaya al aeropuerto antes Y que luego venga él Sí, va a ser lo mejor Mejor voy a pedir un taxi Francesca Qué bueno que te encuentro No quería irme sin despedirme ¿Te mudas? Me voy de viaje La situación del restaurante No está como para irse de vacaciones No me voy de vacaciones Voy a renunciar al restaurante Todavía no aprendo Que con los Montalbán No se puede contar Perdón si te decepciono Una vez más Esto se llama Abandono de trabajo Es grave No tienes derecho A indemnización Lo sé Igual quería agradecerte Por todo Y disculpa Las motrices Permiso Ey, 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 ¿a dónde vas con esa maleta? A Barcelona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? No, papá ¿En serio? ¿Pues cuándo lo decidiste? Hoy día Laia me convenció para que vaya con ella ¿Laya? ¿Te vas a Barcelona con esa estafadora? No es ninguna estafadora, papá Tú sabes bien eso Papá estafador Hija estafadora Uno más uno, dos No tengo por qué discutir esto contigo, ¿sí? Ya me voy No te vas a ninguna parte Ya soy mayor de edad No te voy a dar ni un centavo Hace tiempo que no vivo de tu plata, papá Todavía me debes Adiós No te atrevas a cruzar esa puerta ¿Se va, joven Cristóbal? Sí, Peter Me regreso a Barcelona Que le vaya muy bien Muchas gracias Necio Te vas a arrepentir Que tenga buen viaje, joven Cristóbal Gracias, Claudio Chao, papá Si te vas, no te atrevas a regresar Peter ¿Qué pasó? Cristóbal se va a Barcelona con la estafadora ¡El Cristóbal! Hola, Félix Oye, ¿tú también te vas de viaje? Sí, Félix ¿Por casualidad te vas con la señorita Lea? Oye, tú no puedes con tu genio, ¿no, Félix? ¿Por qué mal me juzgas? ¿Y por qué eres así, Cristóbal? Solamente por eso no debería decirte Que la señorita Lea ya se fue ¿Qué? ¿Cómo que se fue? Ya se fue Vino a un taxi, se la llevó Salió con sus maletas y se la llevó Se fue, se fue ¿Qué? ¿Te dejo plantado o no me digas? Tengo que pedir un taxi Yo mejor me voy a seguir con mi ronda No me quiero deprimir Porque esto me hace recordar Cuando mi Zulimarcita me dejó Con el corazón destrozado Ya me deprimí Buenas Gracias ¡Cris! La verdad Es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón Que no puedo vivir sin ti? Los recuerdo Cuando cantabas junto a mí Y de repente Ya no estás aquí Y aprendí Y aprendí Que enamorarse No es tan fácil Y aprendí Que ya no puedo estar sin ti Te quiero Y no puedo olvidarte Me siento sola Pensando en ti Y aprendí Que enamorarse No es tan fácil Yuli Cristóbal se fue a Barcelona con Alaya ¿Qué pasó? Cristóbal se fue a Barcelona con Alaya Mimi me llamó para decirme y yo vine corriendo del policlínico pero no sirvió de nada ¿Lo viste? Gocito se estaba subiendo a su taxi pero no conversamos Ay, Julie Se fue Escúchame Yo no tengo mucha experiencia en el amor pero sí creo que si son el uno para el otro un día se van a volver a encontrar y sin importar lo que haya pasado en sus vidas ese día ustedes se unirán y nunca más se volverán a separar Cristóbal va a estar bien, mi amor ¿Qué? Yo sé pero me da pena cómo terminó todo Creíamos en Grizzly pero nos equivocamos su amor era verdadero pero imposible Hola ¿Qué pasa? Estoy preparando a molirme. Pasa. Me preocupó de que te fueras así. Cristóbal se fue con la vida. En breve minutos iniciaremos el despegue. Por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Disculpe, mi chico todavía no ha subido. Tranquila, son varios los pasajeros que aún no han abordado. Los vamos a esperar. Gracias. Todo va a estar bien, Yuli. Yo sé que ahora todo te parece difícil de creer. Pero el tiempo lo cura todo. Ya verás. ¿Qué haces ahí, paradita? Pues estaba viendo cómo sacabas tus cuentitas y sentía cómo mi corazoncito se llenaba de amor. ¿Qué cosas más bonitas dices? Pues te digo lo que siento. No sabes cuánto... cuánto agradezco a la vida el haberte encontrado. Yo también. ¿Y cómo está la Yuli? Pues se quedó dormida después de tanto llorar. Pobrecita. Lo quería tanto al Cristóbalito que se alejó de él para proteger su vida. Y parece que Cristóbalito nunca la entendió. A veces ciertos corazones no hacen sintonía. Pero su amigo Michael vino a visitarla. Es un buen amigo, ¿no? Sí, pero yo creo que él siente un poquito más por Yulicita. Si es así, va a necesitar mucha paciencia para conquistarla. Porque primero necesita olvidar al Cristóbalito. Y eso va a demorar. Pero si el amor es bonito, la va a esperar. ¿Y te has sentido cómodo dándole mantenimiento a la casa? Sí, sí, bastante. Bueno, no soy del agrado de doña Francesca, pero es una mujer justa. Y sabe recompensar favores. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Piscinas. ¿Qué tanta experiencia tienes limpiando piscinas? Tengo experiencia en todo. Perfecto. Ahí tienes, para adentro. ¿Qué, ahorita, con este frío? Ay, ¿qué querías? Un trabajo en la corporación, seguro. No, no, ya. No quiero un trabajo de oficina, pero no sé. Yo podría hacer algo remoto. Ahí está. Podría hacer el filtro para las nuevas contrataciones. Paso a paso, paso a paso. Oye, después de encargarme del tramposo ese, pudiste haberme conseguido algo mejor, ¿no? A Francesca está muy agradecida. Sí, claro. Y me lo agradece con cachuelos. Bueno, es lo que hay. Oye, después de limpiar la piscina, limpias la parrilla. ¿No quieres que riegue los floripondios también? No, ese es el trabajo de Claudio. Tú ahora encárgate de tener la piscina reluciente. Paso a paso, paso a paso. Gracias. Como si me hiciera un gran favor. ¿Por qué no me gano la lotería yo? Digo, ya va siendo la hora, ¿no? Cris. Me quedé por ti. Y la verdad es que es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti. Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí. Y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. ¿No les parece raro que nos hayan dado ganas de ir al baño todos juntos? Tito, me parece que la madre de tu hija me está diciendo que soy mala cocinera. ¿Qué? ¿En qué momento? Ya ves, tira la piedra y esconde la mano. Por si acaso yo he preparado bien mis frejoles, ¿ah? Pero, disculpa, no ha sido mi intención para nada. Ni pensar que yo te estaba viendo con bonitos ojos. Hasta con novio nos había salido. ¿Qué cosa? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Familia, 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 por favor. No molesten a Lorena. Ella es una mujer adulta. Y puede estar con los novios que quiera. ¿Los novios? Tampoco son novios. Es uno y además ni siquiera es mi novio. Sí, ni siquiera ellos saben lo que son. Mati, yo creo que lo podemos discutir en otro momento. O sea que el parado que mi compadre vio, ¿eso lo te agarre? ¿Eres uno de él? ¡No me estás mandando! ¡No me estás mandando! ¡No me estás mandando! ¿Qué haces aquí? Nunca me subí a la viva. Yuli, no puedo estar lejos de ti. Y yo sé que sin que yo... Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No sabía si ibas a querer verme. ¿Cómo no voy a querer? Pensé que nunca más te iba a volver a ver y de la nada te encuentro aquí parado en mi puerta. No puedo vivir sin ti, Yuli. No sabía si me ibas a recibir o me ibas a dar una cachetada. Un momento ahí. ¿Y Laia? No sé. Y ni me importa. En verdad ella ya está camino a Barcelona. Yuli, yo no sé lo que me vayas a responder. Pero yo quiero volver contigo. Después pensamos en eso. ¿Después de qué? Déjame vivir un momento. ¿Después de qué puedo encontrarte? Una vez más te lo pido El cielo será testigo de nuestro amor